Estás por comenzar a ver el cuarto programa de cartelera de noticias 2014, donde compartiremos un día en el Parque Acuático Poseidón, además de revivir la inauguración del Parador Turístico Cultural de Santa Teresita. También te contaremos cuáles son las ofertas a nivel cabalgatas de Laras Las Lechuzas y qué ofrece la Agencia de Turismo Central de Pasajes. En el cierre, enterate cuáles son los estrenos de la cartelera de cine. Así comienza Cartelera de Noticias. Para los amantes del mar, en Santa Teresita podes disfrutar de una experiencia inolvidable en la bajada 50. Leo Laudaz te promete pasar momentos inolvidables con los paseos náuticos o pesca embarcada. Estamos nosotros con el tema de la pesca embarcada, hacemos paseos náuticos, después vendemos pescado fresco, estamos todos los días a la tarde, siempre que esté bueno, duran unos 25 minutos, se pueden tirar al agua, damos una vuelta, vamos hasta el muelle, volvemos. Con los paseos hacemos 500 metros, hacemos 2.000 metros para un costado, volvemos, quien quiere se tira al agua, después se sube, hace otros 2.000 metros más, vuelve y recién ahí sale. La pesca embarcada dura alrededor de 4 horas, salimos a las 8 de la mañana, volvemos al mediodía y si tenemos excursión a la tarde, después de la 1, hasta alrededor de las 5 de la tarde. Un mínimo de 3, un máximo de 7, eso es relativo, no todos los días lleva gente en cantidad, no todos los días puede hacer excursión por el tema de que hay mal clima o no hay pescado. La pesca en mar desde la embarcación se puede practicar todos los días y Leo provee de equipos de pesca, servicios de freezer y una oportunidad única para descubrir los secretos del mar. Nosotros le brindamos todo lo que es equipo, todo lo que es la camada, el servicio de freezer se lo damos nosotros, lo único que se le cobra parte es el tema de la limpieza, se lo hacen los chicos, depende de lo que pesquen, como lo quieran hacer limpiar y ahora tenés corvina, que es lo que más sale, por ahí tenés algo de pescadilla, alguna brota, la cazón. Es muy buena, va, para mí, pescamos todos, pescamos mucha corvina, mucha pescadilla, sacamos gatuzos, muy buena la pesca. Yo disfruté, la pasé bien. Sacamos algo, sacamos, ahí tenemos una bolsita, unos pescaditos, pescamos pescadilla y corvina, pero bastante bien. Se los recomiendo a todos porque la verdad muy buena pesca, mucha corvina. El paseo cuenta con todas las medidas de seguridad para proteger a todos los navegantes. Nosotros tenemos dos balsas salvavidas, son para ocho personas. Tenemos, bueno, bengala, equipo de radio, todo lo que te pide prefectura se lleva a bordo. Chaleco salvavidas. Los chicos pueden venir a partir de los 13 años, siempre y cuando vengan acompañados los padres o de algún mayor que se haga cargo. Igual nosotros le damos todas lo que es las recomendaciones, ¿no es cierto?, lo que tienen que hacer, cómo hacer, que tomen la pastillita, se llama dramamine. Le explicamos más o menos, una vez que entramos, qué es lo que tienen que hacer dentro de la embarcación, como para que la pasen mejor. A veces no hace falta tomar nada porque eso es más psicológico que otra cosa, pero bueno. El lugar tiene además un puesto de venta de pescado fresco para todos aquellos que quieran disfrutar de los sabores del mar. Leo, el audaz, te espera para vivir una aventura marina. Para comunicarte con la producción del programa, escribinos a carteleradenoticias.gmail.com o si no, telefónicamente al 0-2257-15-58-5430. También podés buscarnos en Facebook, La Luciana Comunicaciones. Los veraneantes que llegan a la región encuentran en el Parque Acuático Poseidón una alternativa para pasar un día que dejará satisfecha a toda la familia. Sí, vinimos temprano, casi apenas abrieron. La verdad que está excelente, me encanta, vengo con mis tres hijos, Mauricio, Rebeca y David, así que estamos disfrutando a full. Está bueno para venir a pasar el día porque hay piletas y hay parrillas y podés tomar sol y venir con tu familia a pasar el día, tirarte los toanes. Está muy bueno, muy bueno, muy bueno para chicos, para grandes, todo, está muy bueno, Rebeca. La verdad que es muy lindo, no lo conocía, está muy entretenido para los chicos y sí, nos gustó todo, por suerte la estamos pasando bien, con este día nos tocó un lindo día, así que sí, muy lindo. Bárbaro, la verdad, excelente, la primera vez que vengo y me gustó muchísimo. Con 12 toboganes, 9 piletas y juegos inflables, el parque acuático invita a la diversión a grandes y chicos que no se distinguen a la hora de deslizarse hacia las piletas. Las inflables que están y los toboganes que son buenísimos, a full los chicos. En el tobogán, este es re rápido, hay uno que es parecido pero no es tan rápido, así que este lo recomiendo. Me tiré en los toboganes cuando llegué, después me fui a las piletas que tienen los inflables y después fui a comer. Claro, mira montaña rusa, todos estos juegos, viste, medio que le tenía miedo, pero van bien, van muy bien, la verdad que no vamos a tirar de vuelta seguro. El lugar cuenta con servicio de gastronomía, con parrilla, pizzería y licuados, aunque también está la posibilidad de hacer un buen asado mientras los chicos juegan en los toboganes o inflables. Y nosotros trajimos comida, pero sí, sí, hemos comprado también alguna que otra cosa en la parrilla también, pero sí, hay parrilla, por supuesto hay mucha gente que ha hecho asado. Comimos acá, todo, todo, vinimos sin nada, vinimos con los autos y nada más, viste, y la pasamos realmente bien, las instalaciones bien. Sí, 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 las instalaciones bárbaras, los juegos de agua bárbaras, viste, nos divertimos a la par de los chicos, estoy seguro. A las 11, trajimos un asadito, vinimos con toda la familia, con mi hijadito, mi sobrinita, la nena, mi señora, y bueno, estamos pasando una linda tarde, gracias a Dios. De almorzar comimos allá en el, comimos sándwiches de lomo, de pollo y hamburguesa, bien, bien. Inclusive hasta los precios nos parecieron buenos, nada, 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 acuerdo con los precios, lo que es el lugar, nos pareció bueno. Comimos acá, con la comida del lugar, así que sí, comimos carne, papas fritas, tomamos jugo, comimos ensalada de fruta, la verdad que usamos todos. Sin dudas, Parque Acuático Poseidón es un lugar para disfrutar en familia. Bárbaro, porque inclusive tenemos un bebé que lo disfrutó un montón, viste, desde este momento está durmiendo, mira cómo lo habrá disfrutado, viste, vinimos con un bebé de hijo de mi primo, viste, así que todo bien, todo bien, la pasamos, pasamos un día bárbaro. Está buenísimo, es para recomendar, eh. En la costa también podés disfrutar de un día de campo. Las Marías, comedor de campo, parrilla, asador, pastas caseras y platos elaborados con productos de la huerta, ruta interbarniaria, kilómetro 318, Las Toninas, teléfonos 02246-1540-5675, ID 543-968. Las Marías, más que un comedor de campo, un lugar para disfrutar de un día en familia. La Marías, más que un comedor de campo, un lugar para disfrutar de un día. Para las lechuzas te ofrece cabalgatas diarias desde su sede en pleno corazón del Golf Club Santa Teresita. Un paseo que incluye aire puro, el contacto con la naturaleza, el bosque y el mar. Consultas al 02257-1558-5532, ID 443-244. Consultar por cabalgatas nocturnas. Las Noticias de la Costa. Pinamar, Gésel, La Valle y Madariaga. A un clic de distancia. www.costadenoticias.com.ar Se inauguró el Parador Turístico y Cultural de Santa Teresita, el segundo del Partido de la Costa. Estamos replicándolo acá, en esta localidad, porque ha funcionado muy bien el Parador de San Bernardo. No solamente en verano, sino que también en el resto del año, que se ha mantenido abierto. Y hemos llevado adelante actividades tanto deportivas como culturales, como clases de tango. Y también es un lugar que va a ser libre de humo y va a ver Wi-Fi de manera gratuita. Y va a permitir que los turistas se puedan informar de todas las actividades que estamos llevando adelante de la municipalidad. La gente se sorprendió con el evento de inauguración, que además terminó con un recital. Bárbaro, y bárbaro las doctoras que son de San Carlos, del barrio nuestro, de La Plata. Ah, es de San Carlos, de La Plata. De La Plata, ya. Bárbaro, está todo bien, la verdad muy bueno. Bárbaro, por lo menos nos dan un entretenimiento a los turistas. Algo beneficioso para nosotros, que nos distraen un poquito. Divina, siempre he estado con mucha onda y faltaba algo de esto. Porque dice que no había todavía acá. Esto tiene toda la onda y nosotros somos jóvenes. Estamos a todos los papapú, se nota. El nuevo espacio está destinado al disfrute de la gente y también cumplirá funciones que hacen a la difusión de la localidad. Seguramente en este parador se va a dar lo que se dio en el de San Bernardo, de que sea un núcleo para lo que es la presencia del Partido de la Costa en los medios nacionales. Y eso es algo que se va a replicar el resto de los días de la temporada. Y estamos seguros que apostando a la presencia del Partido de la Costa en los medios nacionales va a permitir que siga creciendo y que siga desarrollando nuestro distrito y que sigamos recibiendo cada vez más visitantes. A partir de este año, Leonardo Alesi inició un cambio en el hípico. Se inauguró su nuevo emprendimiento, el de Laras. Estamos acá en el centro del Golfo Santa Teresita. Estamos dándole otro enfoque al hipismo acá en Santa Teresita, bueno, predominando en la cría de caballos, el entrenamiento de caballos. La escuela dentro de Laras también, como se ve, chicos que quieren aprender sobre el deporte, la equitación. Y a su vez vamos a sumar en marzo cursos y cabalgatas para todos los que quieran aprender sobre los caballos. El Laras Las Lechuzas nuclea todas las actividades hípicas, la escuela de equitación, la bordería, la cría de caballos y cabalgatas. Y la escuelita de equitación, para los que saben más o menos montar y tienen ganas de practicar el deporte este de la equitación, estoy acá todas las tardes dando clases. El espacio es prometedor para aquellos que quieran dar sus primeros pasos. No tienen por qué saber absolutamente nada, mejor si no saben nada, para aprender todo y volcarlo sobre un mes muy intenso sobre los caballos. Analuz y Renzo comenzaron sus clases en la escuela de equitación. Los chicos aprenden y se divierten, compartiendo una pasión que viene de herencia. Estuvimos saltando unas cositas muy chiquititas, pero pudimos aprender a saltar bien. A mí me trajo el casco, pero a mí me trajo un sable. Primero que a mi mamá le encantaba y después me gustó y quise ver qué era y me encantó, entonces yo un poco quise empezar. Yo tengo uno chiquito que se llama Camerito y uno grande que se llama Fiel. Es mi bisabuelo que arrancamos así, tiene la carreta, todo. El Aras promete recorridos que unen la historia del lugar con la naturaleza y un paseo inolvidable. Para visitar lo que es la parte de Aras mediante cabalgatas, estamos a partir de las 3 de la tarde. Vamos primero dentro del predio, hacemos cabalgatas, mostramos un tí de salida de la cancha de golf. No podemos entrar con caballos de la cancha. Mostramos por fuera un tí de salida con un green, que se ve muy bien. Mostramos la parte de deforestación, cuando los fundadores hicieron toda la parte de deforestación para reconocer el jabuel con esos árboles, esos álamos altos que se ven allá, que se veían a kilómetros y sabían que ahí estaba el ojo de agua. Mostramos el ojo de agua donde venían a tomar agua los caballos para trabajar acá en las tierras y para formar la ciudad que se ve hoy, que es Santa Teresita. Mostramos donde comenzó todo. Hacemos un paseo por la pista, mostramos las instalaciones del club, la parte del Aras y dura más o menos 45, 50 minutos. Los caballos van al paso caminando. Es un paseo muy lindo. Y a la noche nos estamos yendo a la playa, los días jueves, viernes, sábados y domingos. A partir de las 21 horas nos vamos hasta Las Toninas o hasta Mar del Tuyú, a elección de Las Toninas. Reviví este cartelera de noticias en www.costadenoticias.com.ar o en nuestro canal online de youtube.com barra cartelera de noticias. Promediando el mes de enero se inauguró el sector del muelle de Santa Teresita que se había derrumbado en marzo del 2013. Estamos acompañando desde el momento que han hecho esta inversión y han recuperado esta parte del muelle que se había inutilizado. Se había caído en una tormenta y bueno, lo han dejado a nuevo y bueno, van a seguir con las reparaciones en este muelle que es tan característico para la localidad de Santa Teresita y para toda la zona. Tenemos cinco muelles en el partido de la costa y también son atractivos turísticos en el cual los que son aficionados a la pesca vienen a despuntar el vicio. Una empresa local se hizo cargo de los trabajos para que vuelva a funcionar uno de los muelles más importantes del distrito. Ya hemos concluido la obra, tuvimos la desgracia de que se nos ha derrumbado una parte. Ya teníamos previsto que estaba complicada el ala norte del muelle, estaba complicada. Bueno, la habíamos clausurado, por suerte no pasó nada, ninguna desgracia, tuvimos que sufrir. Y bueno, hoy terminando ya faltan algunos retoquecitos, pero ya está habilitado todo el muelle para los visitantes, los pescadores, los socios. Sin lugar a dudas, los muelles son parte de nuestro paisaje y de nuestra idiosincrasia. Es espectacular. Es lo que hacía falta porque hay mucha gente que, o sea, le gusta la pesca y hay muchos que dependen de su forma de vida de pescar. Aparte come pescado fresco. Es algo que llama a mucha gente también, inclusive para venir en vacaciones. Viene con su caña, no puede pescar y tiene que usar el medio mundo. Es algo que, muy bueno, muy bueno de verdad. Parrilla San Miguel, único asador sobre la calle 2, disfruta de las mejores carnes. De lunes a viernes al mediodía, 10% de descuento pagando en efectivo, más una hora de estacionamiento gratis. Parrilla y restaurante San Miguel, calle 2 y 35 Santa Teresita. Los más ricos helados, cremas artesanales, sabores exquisitos, heladerías alpino, en Santa Teresita y en Costa del Este, alpino, en Mar del Tuyo y en San Bernardo, alpino. En toda la costa, helados alpino, siempre cerca de tu plaza. ¿Buscas un lugar para compartir con amigos? Eusebio Barriga es la mejor opción. Cafetería, comidas rápidas, tragos, para el desayuno, almuerzo o cena, para después ir a la playa o en la previa del boliche. Eusebio Barriga, atendemos todas las tarjetas de crédito, calle 2, entre 38 y 39 Santa Teresita. Club de Mar Entre Médanos, un lugar para la familia y aquellos que disfrutan de la naturaleza y tranquilidad de las playas. Carpas confortables, wifi y el mejor servicio de playa te inspiran para pasar un estadía inolvidable. Desayunos y almuerzos frente al mar, en calle 7 y acceso Willy Beach. Seguinos en twitter.com barra Costa de Noticias y mantenete al día con las noticias de la región. www.costadenoticias.com.ar Un clic para estar actualizado. La Costa, su historia. Donde se erige la localidad de Las Toninas, era un gran predio destinado para la instalación del ferrocarril. Como este proyecto había quedado truncado, un checo radicado en Mar de Ajó, Alois Stoklasek y el martillero Álvarez Drago, fueron los que lograron que esos campos fueran loteados, dando de esta manera origen a Las Toninas. Esta es nuestra historia y somos parte de ella. Municipalidad de La Costa, conociéndonos. Para que tu verano sea inolvidable, desde Central de Pasajes queremos darte unas vacaciones sin problemas vayas donde vayas. Para eso te informamos destinos y consejos para disfrutar tu estadía en la costa. Normalmente hay mucha demanda en todas las empresas, con todas, a Retiro y a Liniers. Zona Norte, Zona Sur, Zona Oeste, también de larga distancia, Córdoba, Mendoza. No, la verdad que se está moviendo mucho en ese sentido, mucha demanda. Que hagan el tema de sacar el pasaje lo más antes posible, incluso cuando hay cambio de quincena y los fines de semana, porque es cuando más se ocupa todo y menos disponibilidad queda y después es como que está muy reducido el tema de las butacas, queda muy poquitito. De 9 de la mañana, de corrido hasta las 12 de la noche, estamos en atención al público. Desde la oficina o la página web puedes consultar sobre destinos, empresas y formas de pago. Algunos vienen ya con su empresa, ya que digamos que ya se maneja siempre con esa empresa y ya te dice la empresa que quiere. Y otros, bueno, es como que se dejan ver a ver qué tipo de empresas hay para poder viajar. Con tarjetas de crédito, en 12 cuotas sin interés. Bueno, tarjetas de débito, efectivos. La agencia te ofrece disfrutar de Mundo Marino con traslados gratuitos. Bueno, nosotros estamos ofreciendo a Mundo Marino y a Termas, ofrecemos entradas, ofrecemos tipos de traslados también, un tipo de traslado particular que es exclusivo para cada familia, capacidad 4 pasajeros, para la gente que quiere más exclusividad, más traslado propio. Y después ofrecemos un micro gratuito también, ida y vuelta, abonando solamente la entradita. Y eso hay dos horarios por la mañana, uno a las 9 de la mañana y el otro a las 11. El de las 9 de la mañana los va a buscar a las 18 horas y el de las 11 a las 20. Siempre uno o dos días antes por el tema de las butaquitas en el microcoro porque se ocupan mucho. Entonces siempre un día o dos días antes lo máximo para que puedan tener bastante disponibilidad. Si ya estás planificando tus próximas vacaciones, Central de Pasajes pone a tu disposición los viajes que siempre soñaste a tu alcance. Tendrían que venir ya haciendo las reservas para lo que es marzo, abril, mayo, porque también se está ocupando mucho para todo lo que es viajes dentro de lo que es la Argentina y también fuera del país. Es como que la gente decide viajar más cuando va terminando la temporada, así que ya es como que se recomienda que ya vengan haciendo la reserva para esos tipos de viajes porque si no después a último momento es un lío conseguir disponibilidad tanto en hotelería, en micro o en avión, depende de cómo quieran viajar. Para comunicarte con la producción del programa escribinos a carteleradenoticias.gmail.com o si no, telefónicamente al 0-2257-15-58-5430. También podés buscarnos en Facebook, La Luciana Comunicaciones. Los cines de la costa renuevan la cartelera con el estreno de Escándalo Americano y Código Sombra. Si aún no viste 47 Ronin, no pierdes la oportunidad de conocer La leyenda del Samurai. Cuenta la leyenda que un forastero se introdujo en un mundo ajeno. Fue sometido a la esclavitud y resurgió... Para combatir la oscuridad. Continúa en pantalla la historia de Mono Interpretada por Guillermo Franchella e Inés Esteves. Al principio no te digo que me daban celos, pero no sé, me molestaba un poco que me hablara tanto de vos. Qué linda relación con Eugenio, de tantos años juntos. Nos enamoramos los dos por primera vez. Y de la misma mujer. A veces una mujer puede ser un buen lugar donde encontrarse con otro hombre. Bueno, será por eso que nunca te casaste. ¿Qué me querés decir? No, nada, que a lo mejor somos homosexuales. Para los más chicos continúa Frozen, caminando con los dinosaurios y dos pavos en apuros. Esta es tu casa nueva. Residencia de los Estados Unidos. Pizza. No, 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 no. ¿Hay algo mejor que esto? Consulta la cartelera en www.costadenoticias.com.ar y conoce los horarios y funciones. No es nada vergonzante ser homosexual. O vos sos de esos tipos homofóbicos pero que al final les gusta la luna. 30 minutos alcanzaron para tirarte en toboganes de agua, cabalgar por la playa o el corazón histórico de Santa Teresita y también para conocer de qué se trata el nuevo parador municipal y cómo fue la inauguración del Muelle de Pesca. Ah, no se olvidamos. También te acercamos los estrenos del cine en la costa. Te esperamos en la próxima edición. Reviví este cartelera de noticias en www.costadenoticias.com.ar o en nuestro canal online de youtube.com barra cartelera de noticias. Esta fue otra producción de La Luciérnaga, consultoría en comunicación.